Travis Scott es un rapero, cantante, compositor y productor de discos estadounidense que se ha transformado en uno de los raperos mejor pagados y más populares del mundo. ¿Necesitan una prueba? Bueno, no vayamos tan lejos. Hace unos meses tuvo un éxito masivo con su evento Astronomical, el cual tuvo lugar en la plataforma del videojuego Fortnite. Ese evento no solo reunió una gran cantidad de medios diferentes para crear una experiencia de conciertos completamente nueva, sino que fue un éxito total en números y abrió una nueva fuente de ingresos para este pionero. Ahora está ganando suficiente dinero para poseer dos mansiones diferentes, incluida una en la que gastó más de 20 millones de dólares en efectivo. Y al mismo tiempo le sobró suficiente dinero para gastar en los mejores autos y joyas. Aunque Travis es conocido por innovar, por su increíble música y su estilo de vida extravagante, también es conocido por tener una relación con la influencer Kylie Jenner. De hecho, se dice que están juntos de nuevo después de haberse separado en octubre del año pasado. Pero durante el tiempo que estuvieron separados, ambos continuaron trabajando duro y promovieron sus respectivas marcas. Kylie explotó en el mundo del maquillaje y lo transformó en un negocio de miles de millones de dólares. Mientras que Travis estaba ocupado trabajando con su música y en algunas de las ideas para conciertos en vivo más innovadoras y jamás vistas en una gira de conciertos. Por supuesto que el patrimonio neto de Travis Scott no es nada despreciable. Consideren esto, cuando Kylie y Travis comenzaron a salir, él valía alrededor de 8 millones de dólares. Pero ahora, la carrera de Travis realmente ha despegado y ha aumentado mucho esa fortuna. Entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018, Travis ganó 20 millones de dólares en giras, en las ventas de sus discos y en un acuerdo publicitario con Nike. Al año siguiente, triplicó sus ganancias ganando 60 millones de dólares. Actualmente se estima que vale alrededor de 40 millones de dólares. Así es que hay mucho de qué hablar en este video. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es La lujosa vida de Travis Scott. Hace algún tiempo había hecho este video, pero creo que es un gran momento para actualizarlo porque definitivamente Travis se está convirtiendo en uno de los raperos más populares y respetados del juego. Hoy echaremos un vistazo no solo a cómo acumuló su enorme riqueza, sino también a cómo la gasta. Porque ya saben que eso es lo que hacemos en este tipo de videos. Espero que les guste, si es así ya saben cómo hacérmelo saber. Y si no se quieren perder de ninguno de los videos que subimos al canal, recuerden prender la campanita de notificaciones porque si no YouTube no les avisará cuando subamos video nuevo. Y les prometo que se viene buen material. Bueno, ahora sí, empecemos con esta lujosa vida. El nombre real de Travis Scott es Jack Sperman Webster II y nació en Houston, Texas el 30 de abril de 1992. Scott formó por primera vez el dúo musical con su viejo amigo Chris Holloway y se autodenominaron The Graduates. Lanzaron su primer EP sin título en MySpace en 2008 y después de eso Travis trabajó en algunos EP más discretos. Pero después de mudarse de la ciudad de Nueva York a Los Ángeles, Travis estaba cada vez más frustrado por su falta de éxito. Finalmente lanzó su primer álbum en solitario All Farrell en mayo de 2013 en la tienda de iTunes y luego comenzó a aparecer en eventos como South by Southwest en 2014, antes de lanzar su segundo mixtape Days Before Rodeo en agosto del mismo año. Rodeo fue el primer álbum de estudio de Travis y lo lanzó en septiembre de 2015 con la ayuda de Grand Hustle y Epic Records. Este fue un álbum masivo que contó con gente como Kanye, The Weeknd e incluso Justin Bieber y fue muy bien recibido tanto crítica como comercialmente, debutando en el puesto número 3 en la lista Billboard 200 de Estados Unidos. Su segundo álbum de estudio Birds in the Trap Sing McKnight fue lanzado en septiembre del año siguiente y se convirtió en su primer álbum número 1 en el Billboard 200. Ese mismo mes, Travis firmó un contrato mundial con Universal Music Publishing Group. En septiembre de 2017, Travis ganaba 20 millones de dólares al año entre giras, sus ventas de discos y los acuerdos de patrocinio. Su asociación oficial con Nike comenzó en mayo de 2017, cuando protagonizó una campaña de Nike para los tenis Vapor Max. En diciembre del mismo año lanzó sus primeros tenis exclusivos con Nike, la cual fue una colaboración con los sneakers Air Force One. Después salió Travis Scott Air Jordan 4 Cactus Jack, lanzados en junio de 2018, Travis Scott Nike Air Force One Sail, lanzados en agosto de 2018 y Travis Scott Nike SB Dunk, lanzados en febrero de 2020. Pero Travis no solo está ganando dinero con acuerdos de patrocinio como esos, sino que también ha desarrollado una exitosa línea de mercancía, la cual incluye sudaderas, gorras, pants, playeras y hasta una cadena que dice Astroworld. Esta se vende en su sitio oficial, así como Amazon y StockX. A principios de 2018, Travis colaboró con empresas menos convencionales para los raperos cuando apareció en un comercial de Samsung con temática de Fortnite. Eso resultó en un éxito para él y un par de años más tarde, durante la pandemia mundial, Travis se asoció con Fortnite una vez más para crear una experiencia de conciertos única en su tipo que llegó a más de 27 millones de espectadores en vivo. Eso es muchísimo más que toda su gira de Astroworld, así es que sí, ese concierto fue una locura. Teniendo en cuenta que toda su gira Astroworld recaudó un total de alrededor de 60 millones de dólares, eso debería darles una idea de cuán popular fue este concierto en Fortnite. Más recientemente, Travis se ha asociado con una de las corporaciones más grandes del mundo, estoy hablándoles de McDonald's con quien colaboró para crear su propio menú. Y en el sitio web de Travis Scott podrán encontrar un montón de artículos temáticos de McDonald's agotados, como playeras, sudaderas, shirts, gorras, pantuflas y hasta una almohada con forma de Nougat. Pero como ya lo dije, todo está completamente agotado. Bueno, y ahora que tenemos una idea de cómo es que Travis ha ganado esos casi 40 millones de dólares, echemos un vistazo a cómo gasta parte de ese dinero, comenzando con sus dos casas. La primera casa que Travis compró la compró con su novia Kylie Jenner y lo hizo por 13.5 millones de dólares en 2016. Travis y Kylie dividieron la casa 50-50 y se encuentra muy por encima de la carretera al final de un callejón sin salida escondido justo al lado de la calle principal de Benedict Canyon. La puerta de seguridad de madera oculta un largo camino de entrada que desemboca en un patio de automóviles y un garage para tres autos. Una pequeña pasarela conduce desde ahí a la entrada y al vestíbulo de doble altura que a su vez se abre a una amplia sala de estar. La casa tiene pisos de roble color miel y espectaculares paredes de vidrio que se abren al patio trasero. La suite principal tiene 213 metros cuadrados de espacio. Sí, solo la suite principal mide eso, lo que es más grande que el hogar estadounidense promedio. Solo digo. Por supuesto que en esta casa hay vestidores, una sala de estar con chimenea, un gimnasio, una sala de masajes, una oficina grande y varias habitaciones para invitados. Y por más agradable que sea este lugar ni siquiera se compara con la compra de bienes raíces más reciente que Travis hizo por su cuenta. En junio de 2020 Travis pagó 23.5 millones de dólares en efectivo por una mansión en lo alto de las colinas de Brentwood, Los Ángeles. Como pueden ver esta mansión tiene vistas panorámicas de toda la ciudad y esto es solo el comienzo. Con más de 1.550 metros cuadrados distribuidos en 7 dormitorios y 11 baños en 3 pisos completos de espacio de vida ultra contemporáneo. La estética general de la casa está diseñada para evocar las líneas de un yate moderno. El precio inicial del lugar era de 42 millones de dólares, pero Travis logró bajar el precio de la mansión a casi la mitad de eso prometiendo pagar todo en efectivo. Y así lo hizo. La mansión está situada al final de un callejón sin salida casi remoto y completamente invisible desde la carretera. Hay suficiente espacio de estacionamiento para una docena o más de vehículos, lo cual es súper importante porque ya llegaremos a los autos de Travis. A través de las puertas de vidrio los invitados a la casa son recibidos por una escultura de nogal que va del piso al techo y fue diseñada por el maestro carpintero japonés Toshikawa Bata. El nivel principal es completamente abierto y se compone de una sola gran sala con su propio bar, chimenea y varias áreas para sentarse y comer. También tiene una cocina contigua de mármol negro equipada con electrodomésticos personalizados. El nivel inferior de la casa está dedicado a la recreación y el entretenimiento y hay un gimnasio, un sauna, un cine de 15 asientos, una bodega para vinos con temperatura controlada y con una mampara de vidrio que, según los informes, puede guardar hasta 650 botellas. Y eso no es todo, debajo de la piscina al aire libre de 22 metros se encuentra la sala de juegos que actualmente está equipada con una mesa de ping pong de diseñador. Arriba hay dos master suites junior, así como la master suite que incluye armarios dobles, un baño estilo spa y un balcón con vista a los ángeles. Si quieren ver más a fondo las casas de Travis Scott recuerden ver el house tour que hice en Travis Scott hace poco, por aquí les voy a dejar un link para que no se pierdan ese video y puedan ver completamente la casa de Travis Scott. Fuera de las ofertas inmobiliarias masivas, otra cosa en la que a Travis le encanta gastar el dinero que hace son los autos, autos y más autos. De hecho, para su cumpleaños número 28 Travis se regaló un Bugatti Chiron negro. Pero esa no fue la primera vez que Travis se consintió un poquito. En el pasado también lo ha hecho como cuando se compró este Lamborghini Huracán, el cual personalizó con camuflaje morado. O cuando se compró un Ferrari 488. O cuando se compró un Maybach G Wagon super raro de 1.4 millones de dólares, el cual cuenta con su propio sistema de masaje y copas de champagne plateadas. Pero por supuesto que estos no son todos los autos que tiene Travis y si quieren que hable de su colección de autos de una manera más detallada llenen de emojis de autos la sección de comentarios y yo les traeré ese video la siguiente semana. ¿Les parece un buen trato? Ok. Bueno, sigamos que la lujosa vida de Travis Scott por supuesto que no estaría completa si no hablamos de sus joyas. Porque como saben, a este hombre le encantan las joyas y las luce cada vez que puede. Como en este juego de los Houston Rockets antes de que el mundo se encerrara gracias a la pandemia en donde lució cadenas, aretes, reloj y hasta grills de diamantes. En este evento lo vimos vistiendo una chamarra Dior de 2.500 dólares, junto con un reloj Richard Mille de 250 mil dólares y Nike's edición limitada que cuestan hasta 30 mil dólares en el mercado de reventa. Travis remató el look con pantalones cargo de 92 dólares y una gorra de skate. La cadena que llevaba en el cuello ese día fue creada por Elyant & Company, que es una de las joyerías preferidas de Travis, la cual conmemoró su gira Astroworld con esta pieza. ¿Y cuánto vale esta cadena? Bueno, aparentemente nadie lo sabe con certeza, solo Elyant y Travis Scott. Pero o sea, mírenla. Esa cosa debe valer una suma astronómica. ¿Vieron lo que hice ahí? Ya sé. Pero bueno, creo que con eso podemos terminar este video de la lujosa vida de Travis Scott. Espero que el video les haya gustado, si fue así ya saben cómo hacérmelo saber. Por lo pronto yo me voy, pero nos veremos en otro video y pues les mando muchos besos y saludos a todos y pues ya. Bye!